Bueno, muchas gracias Mónica. Buenas tardes para todos. Bueno, vamos a dar paso entonces a ver los resultados de la encuesta. Primero vamos a presentar el objetivo. La idea era priorizar, el título de la encuesta era Prioridades Tecnológicas en Frutales de Hoja Caduca en el marco de, bueno, si pudiéramos tener o desarrollar una nueva fruticultura, un proceso de reconversión, ¿qué tendríamos que priorizar para eso? El objetivo básicamente era recabar la información que sirva para el insumo de la mesa de asesores que va a venir a continuación y a su vez priorizar los temas de discusión a la interna de IÑA, sobre todo en el programa de fruticultura. Las respuestas justamente eran excluyentes para forzar la priorización de cada temática, de cada opción dentro de una temática. Por eso mucha gente nos puso en los comentarios que si bien conviven ciertas respuestas en un mismo predio, pueden convivir o pueden haber varias opciones correctas, nosotros justamente lo hicimos a propósito para tratar de priorizar las opciones. Y obtuvimos 85 respuestas completas. Bueno, ahora vamos a dar paso a ir pregunta por pregunta y ver los resultados. En la pregunta 1 que se enfocaba al objetivo productivo, un 46% de las respuestas se dieron con que se precisan más tecnologías para producir con mayor calidad. Un 24% dijo que prioriza las tecnologías que apunten a mayor producción y un 30% a la estabilidad productiva. Cuando vamos a la pregunta 2 en cuanto a la diferenciación de la producción, un 55% de las respuestas se enfocaron a que se precisan más tecnologías para la producción integrada. Un 32% para la producción agroecológica y un 13% priorizó que no es necesaria una diferenciación de la producción. Cuando vamos a la pregunta 3 en cuanto al origen de las plantas, un 85% priorizó las plantas nacionales, un 13% priorizó las plantas importadas y un 2% plantas sin certificación. Cuando vamos a la pregunta 4 en cuanto a qué tipo de cultivar plantar, el 67% priorizó por los cultivares resistentes. Más allá de que sean nuevos, priorizaron la resistencia a enfermedades como sabemos, o algún otro factor. El 25% priorizó tener cultivares nuevos y un 8% priorizó seguir con los cultivares tradicionales. En cuanto al sistema de conducción, un 63% de los encuestados priorizó el muro frutal, un 21% priorizó el líder central Isolax, como otros sistemas de conducción bajo soporte, y un 16% priorizó sistemas libres. Cuando vamos en relación, también que va relacionado a la pregunta anterior en cuanto a la maquinaria y a las tecnologías de información, de las opciones, el 58% optó por más tecnologías para mecanizar, ya sea mecanización en poda, para raleo, para desmalezadoras, etc. Para control de malezas, etc. El 23% optó por más tecnologías para fertirriego, para ajustar el sistema de fertirriego, y un 19% apostó a priorizar en el tema de sensores y automati. Cuando vamos a la pregunta 7, en cuanto a tipos de protección, el 45% de las encuestas dieron que no prioriza las protecciones de las plantaciones. Pero si vamos después a las demás estructuras de protección que se dieron como opción, tanto las mallas sanitarias o otras estructuras que puedan asemejarse o cumplir con la misma función, vemos que es un 55% si las sumamos las dos, en contra del 45% que opta por una fruticultura sin protección. En cuanto a la 8, complementos para el manejo regional de plagas, un 59% de las respuestas fueron enfocadas a tener más herramientas biológicas para controlar las plagas y las enfermedades. Un 38% optó por que se contemplen otras plagas y otras enfermedades dentro de lo que es el manejo regional, y un 3% nada más priorizó incorporar más productos de síntesis. Bueno, como comentarios obtuvimos varios, muchos similares, y bueno, de los que se repetían y no estaban incorporados en las respuestas anteriores, está como importante no desatender las evaluaciones y la problemática en la poscosecha, y más herramientas para el control de aves, plaga y hormigas. Así que bueno, este fue el resumen y ahora va a servir para la discusión del panel que sigue a continuación.